Mire, en este momento el cafecito de la mañana le tiene a usted el reporte de los puentes. ¿Cómo están los puentes, Lili? Bueno, pues mire, el libre está a 35 minutos, el Santa Fe 25 minutos, el Zaragoza 25 minutos y Santa Teresa 5 minutos. Y ya está usted en el Paso Chixas. Y ahora mire, esa es una imagen que tenemos completamente en vivo desde el Cerro del Indio para usted que está disfrutando el cafecito de la mañana. Saludos hasta donde llega nuestra señal y saludos, por supuesto, a todas las personas tejanas que están disfrutando en este momento del cafecito. Bueno, pues ahí está. Oye, Pepito, el fin de semana se presentó una obra de teatro aquí en Juárez. Muy buena. Sí, buenísima. Un musical, míralo, un musical que lleva por nombre Mentiras, que incluso, bueno, pues por supuesto estuvo aquí anunciando en Canal 44. Y este musical de Mentiras, mira, yo no había tenido oportunidad de disfrutar de este musical. Me habían comentado, pero era así como que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal está. Sinceramente, superó mis expectativas. Sí. Sí, es un musical en donde, además de disfrutar del talento de, por ejemplo, Kika Edgar, de, por ejemplo, de Lolita Cortés, de Dalila Polanco. Y luego, este, había por ahí un organista, también completamente en vivo. Disfrutamos de una noche padrísima, recomendadísima, esta puesta en escena, este musical. Y mira, ahí estamos viendo precisamente parte de lo que fue la entrevista, que por ahí es nuevo, nuestra compañera Mariché Jiménez, entrevistó a Lolita Cortés. Gracias. ¿Cómo está, Lolita? Sí, yo sé. Muy bien, muy bien, gracias. Pues aquí vengo a felicitarlos. Ay, muchísimas gracias. Calentando un poco para empezar el soundcheck antes de las funciones, para que todo esté listo y puedan disfrutar de este espectáculo. Lolita, ¿qué te gusta más? ¿El teatro, como conductora, u otras facetas que tienes? El teatro, el teatro definitivamente es mi terapia, es mi vida, es todo. Me encanta, me encanta estar el teatro. Como me dice la señora Susana Alexander, yo creo que el momento más maravilloso que tenemos es subir al escenario, así que no podemos ponernos nerviosos. A todos mis amigos de contacto matutino, muchísimas gracias por todo su apoyo. Me pueden encontrar en las redes sociales, en el Twitter, como Lola Cortés Real, nos podemos poner en comunicación. Y muy feliz de poder estar aquí y presentarles, traerles lo que yo sé hacer, que es teatro musical. Ay, pues se siente bien bonito corazón, ¿qué te puedo decir? O sea, tengo la gran fortuna de haber escogido una carrera en donde no tengo que trabajar, o sea, hago lo que me guste y me pagan. Gracias, ya para concluir, porque ya me voy, porque ya van a iniciar, ¿qué le quieres decir al público de contacto matutino? Les quiero decir que consuman teatro, porque el teatro es cultura, que muchas gracias por abrirnos las puertas de esta casa tan grande y sean felices, chinchinle que se raje. Ah, ok. Gracias, regresamos. Gracias, regresamos. Bueno, pues ahí como podemos ver, Marichulo, esa compañera de Canal 44, tuvo oportunidad de cubrir el evento, de acercarse entre y estar a dos de las talentosas actrices y cantantes. Y bueno, es por eso que llegan así hasta sus hogares del cafecito de la mañana, bueno, estas imágenes. Es un agasajo, sinceramente es un agasajo disfrutar de Kika Edgar. Kika Edgar, bueno, está supliendo lo que es Angélica Vale, que Angélica Vale, bueno, pues en algunos lugares puede presentarse, en algunos no. Y bueno, está Kika Edgar y también está Hiromi, quien es exintegrante de la academia, con unas voces únicas. A mí, sinceramente, quien me sorprendió fueron dos. Lolita Cortés, yo ya sabía que era una chica muy talentosa y que lo de ella es el teatro y lo que es la cantada y el baile. Pero yo no tenía conocimiento, por ejemplo, de La Lila Polanco, que fuera tan buena comediante. Es excelente comediante. Te hace reír, se lleva la noche, hace como una parodia de lo que vendría a ser, como entre La Pelangocha, Verónica Castro. Este, por ejemplo, ¿cómo se llama también esta chica de La Secretaria? ¿Se acuerdan ustedes de La Secretaria? No, 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 te era de La Secretaria, pero aparte, ¿se acuerdan cuando hubo esta serie de La Secretaria donde salía Pompín Iglesias? Había un personaje, había un personaje de una pelangocha, precisamente, ahí dentro de las oficinas. ¿Es la pelangocha, se me hace? No sé. Bueno, total, es padrísimo, sí tiene oportunidad de disfrutar de este musical. Es increíble como cuatro mujeres, no se necesitan ni siquiera un derroche así de producción, no hubo tanta producción, y te mantiene las dos horas aproximadamente que dura este musical, pues ahí pegado a tu asiento y disfrutando. Aparte, como que te transporta a los ochentas, porque hay una mezcla de temas, de las novelas, de comerciales, de las revistas, y de los programas que existían en aquel momento, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues, ¿cómo se vestían? Padrísima, padrísima está. Y como siempre dicen, no, recordar es volver a vivir, entonces yo creo que es lo que más te da ese recuerdo, pues la sensación de que estás en esos momentos todavía volviendo a repetir la historia. Bueno, ¿y qué te parece si también vamos a ver? Porque en la rueda de prensa, vemos cómo reacciona, la reacción de Lolita Cortés, que fue un poquito fuerte, porque había unas personas que estaban faltando al respeto, entonces no, sí, estaban hablando afuera, no estaban poniendo atención a la rueda de prensa, y pues para ella fue, ella que es súper disciplinada y súper recta en lo que hace, pues se le hizo una falta de respeto, perdón, entonces vamos a ver lo que es lo que es. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Me va muy bien, estoy muy contenta, la semana que entro, ese shh me hace bien el ojo, el ojo, así fue el shh. Volvemos a empezar, la semana que entra incluso vamos a hacer un especial tras bambalinas de Mentiras del Musical, y me gusta porque me han dado la oportunidad de hablar mucho de teatro, de hablar lo que me gusta, y Lola me encanta porque esos tamaños que tiene. Y bueno, la cosa es esa, que sí, me gusta mucho esta nueva faceta de... Fíjate, a mí me parece correcto lo que está haciendo ella, sinceramente, yo escuché comentarios de que decían, ay no, viene con una actitud de diva, y que no sé qué, es correcto, digo, creo que es una falta de respeto, si ellas vienen, están presentando un trabajo en donde ellas tienen que ensayar, donde ellas se desvelan, donde tienen que viajar, llegas cansado, y tratas de poner tu mayor esfuerzo para presentar lo mejor de ti, es el público de la ciudad donde se presenten, creo que es válido, ¿no? Y no lo hizo, ¿te fijaste que no lo hizo? No lo hizo, groseramente, no, aparte también es tanto falta de respeto para ellas, como para los medios que estaban en esos momentos ahí, porque, ¿qué es lo que están haciendo los medios? Tratando de cubrir la nota, y también se los impiden, porque pues no los dejan escuchar lo que les están contestando, entonces pues ahí está. Sí, oye, no les pides conferencias de prensa y no pones atención, y luego hay muchos artistas que vienen y prefieren mejor no dar conferencias de prensa, pensándote por eso, ¿no? Pues ahí está. Pero bueno, ahí está, padrísima, muy buena. Oye, pues buenísima, buenísima esta obra, entonces, esta obra musical, mentiras para todas las personas que tuvieron el gusto de verla, y qué te parece si ahora vamos con otra nota, vamos a cambiar de tema drásticamente, y es que un perrito, un perrito muere tras nueve años de serle fiel a la tumba de su amo, y es que hace diez años un trabajador chileno en la zona de Río Grande, en el extremo sur de Argentina, se desempeñaba en las estancias de la zona como peón, rutina en la cual adoptó un perro callejero como mascota, y a quien bautizó como calafate, en alusión al tradicional arbusto de la Patagonia trasandina. En el 2014, Pedro Vera Cárcamo falleció, en el 2004, perdón, Pedro Vera Cárcamo falleció debido a un accidente laboral, dejando en total desamparo a su perro, quien pese a ser adoptado por una estancia, hizo habituales escapadas al cementerio local para acudir a la tumba de su desaparecido amo. Según el diario local, el sureño de Río Grande, los responsables del panteón hicieron los esfuerzos por impedir la entrada del animal, no obstante, la insistencia de calafate fue más fuerte, terminando por ser un residente habitual del lugar. Desde entonces, durante una década, el humilde E. Can resguardó la tumba de su amo chileno, haciéndose conocido en toda la ciudad patagónica por su particular historia, por lo cual, bueno, pues no eran pocos los vecinos que lo llevaban alimento y abrigo, sin embargo, todo acabó esta semana cuando tras ser atacado por otros dos perros, sufrió heridas que le provocaron la muerte, siendo sepultado por los mismos funcionarios del cementerio de Río Grande. Bueno, pues ahí está. Oye, calafate que lo siguió hasta, literalmente hasta la tumba a su amo, y ahí te demuestra un poco más de lo que es la fidelidad y el amor de un perro hacia las personas que él quiere y que, pues, lo adoptan, porque él era un perrito de la calle, ni siquiera se crió con él, y tras la estancia que tuvo con él, tras el contacto que tuvo con él, pues se volvió parte de su vida y ahí está. Como Hachico, ¿te acuerdas? La película de Hachico. Muy bonita película. Muy bonita película. Bastante surrealista precisamente. Cambiemos de tema. El fin de semana, bueno, pues todos sabemos, fue Valentine's Day, como lo dicen en los United States, aquí, Día de San Valentín. Hay una celebridad que recibió mil rosas. Estamos hablando de la Karnashian, de la Kim Karnashian, y es que su pareja, Kanye West, bueno, pues le hizo este pequeño regalo, este pequeño detalle que, por cierto, bueno, allá las rosas son mucho más caras que aquí. Así es. ¿Por qué? Porque es en dólares. Pero, como ves, ahí está, él, él quiso, pues, sorprender a su pareja y le hizo este premio o este regalo de mil rosas. Pues ahí está. Y luego ya ves que a ellos ni les gustan las excentricidades. Mil rositas, pues, no era, ni estaba tan, tan raro. Bueno, pues, ojalá, ojalá y, oye, pero ¿qué puedes hacer con mil rosas? O sea, te la regalan y luego, ¿qué haces con ellas? O sea. Pues nada, pues hay las tres de ahora, pues es, no sé, yo pienso que es muchas veces, yo pienso que a veces es mucho más presunción que en realidad de a lo mejor lo que puede significar para ti, ¿no? Por ejemplo, mira, el viernes, estando aquí en el camerino, llegó mi ahijada, Alondra, hija de mi adorada hermana Karen Rotenbuker, llegó con una rosa, ¿no? Me sorprendió, sinceramente me sorprendió porque no sabía y llegó con una rosa y eso, bueno, pues para mí significa mucho, ¿no? Incluso así como que me emocioné tanto que quería así como que hasta chillar, pero bueno, para mí, ¿no? Oye, pues ahí está. Bueno, vamos a cambiar de tema drásticamente y es que... Chillé, chillé. Chillaste, chillaste. Bueno, no tan drástico porque estamos hablando todavía del amor y el romance. Y es que Cristina Aguilera se compromete con su novio Matthew Rutler. Ahí están las imágenes y vamos a hablar un poquito más al respecto. Mira, échate un anillito, ¿verdad? Qué chiquito. Ay, muy chiquito. Ni se ve. Ay, ya sé. Bueno, y es que la estrellita del pop Cristina Aguilera ha tenido este año un San Valentín inmejorable. Su novio, Matthew Rutler, le ha pedido matrimonio en una playa paradisiaca y ella ha dicho sí. Me lo preguntó y yo dije, anunció la cantante en Twitter un mensaje que completaba una idílica fotografía en la que se ven las manos de ambos entrelazadas, un envidiable fondo de palmeras y mar y destacando entre todos los demás un precioso y brillante anillo de compromiso. La cantante y el productor están juntos desde hace tres años cuando se conocieron precisamente en el trabajo durante la grabación de la cinta Burlesque. La neoyorquina ya estuvo casada en el pasado con Jordan Brandman, con quien contrajo matrimonio en el 2005 y de quien se divorció en octubre del 2010. Ambos comparten la custodia de su hijo en común, Max, que tiene seis años. La cuenta de Twitter del artista se ha llenado inmediatamente de felicitaciones por la buena noticia de la llegada de este preciso 14 de febrero, la jornada por, bueno, antonomasia de los enamorados. Pues ahí está. Muchas felicidades y enhorabuena para esta pareja que se compromete el día de San Valentín. Así es. Y continuamos precisamente con este tema porque las celebridades, bueno, pues hicieron presente no solamente para sus parejas, sino también para sus seguidores. Tal es el caso de esta chica quien lleva en la sangre sangre puertorriqueña. Estamos hablando de Jennifer López. Ella publicó en sus cuentas, en sus redes sociales, este video. Observen el video. No sé si quieran escucharlo. Bueno, pues esa es la red, la cuenta de Instagram, en donde los videos, bueno, pues son cortitos, pero ella lo hizo precisamente ese día y lo compartió a través de esas redes. Entonces, estamos viendo en el que aparece, se preguntarán con quién está, bueno, pues si no lo alcanza a distinguir de su novio, el bailarín Casper Esmar, mientras que escuchan música en su auto y se dirigen al restaurante Nobu en Los Ángeles, California. Bueno, pues ahí está, guapísima, guapísima, como que ella es de las que en vez de verse más, más grandes de edad, se ven cada vez más rejuvenecidas. ¿Qué se pondrán? Yo no sé. Pues le inyectan mucha juventud, mi hija, es lo que pasa. Sí, ¿verdad? Por eso se consiguen tan jovencitos. Dicen, dicen que por eso se los consiguen tan chavitos, porque se inyectan, le dicen las llamadas mujeres cougars o las llamadas mujeres como vampiras, porque chupan toda la energía de los jóvenes, de los niños, entonces está de moda. Está de moda, ¿verdad? Es lo de hoy. O sea, ¿quién? Porque crees que yo ando con Iboncita. Pero, no, por favor, por favor, no, y en Iboncita, a lo mejor en estos momentos están haciendo el amor de mi vida, ¿verdad? Ándale, ándale, oye, sí.